¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, les envío mil y mil bendiciones el día de hoy. Bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a un video que me han pedido, se llama Doblaje Latino vs. España, batalla épica. Vamos a ver qué tal nos va, la verdad no he visto el video, no tengo ni ideas, vamos a ver qué tal. Antes de empezar te invito a darle un like a este video, a suscribirte al canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué video les gustaría que estés reaccionando y demás. Vamos a empezar. Yo comer, hacer popo, comer más mientras hacer más popo. ¿Qué? No se ha hecho nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Ay. ¿Estás herido? No, no se ha hecho nada, es un milagro. Oye, ¿quién es ese guapo? Es un programa muy chéreo. Oye, emergencias, hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancélelo todo. Todo solo. ¿Quién es ese tío tan guapo? Oye, policía, hay un tío tope guapo en mi casa. Espere un momento, olvídelo, soy yo. Dos. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Es así, no sé cómo se llama ese anime, pero... ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Pondremos fin con la lucha al filo del cuchillo. ¿La lucha al filo del cuchillo? ¿A lo que tipo de lucha al filo del... ¿En qué consiste esa lucha? Como tengo bajo mi control la saraya chiqui, he luchado contra varios jóvenes descarriados, pero nunca he oído hablar de ella ni la he visto. Me imagino que la lucha... Bueno, ahí está como similar. Ahora sí. Si llega a tener problemas, lo único que debe hacer es como si no llevara nada puesto. Nada puesto. ¡Ay, estúpido y sensual flanders! Si alguna vez tiene problemas, no tiene más que... Con él es como si no llevara nada. Llevar a nada. Llevar a nada. ¡Ese flanders y suelotismo! No, me gusta mucho ahí en latín. Ush, Naruto Shikwe. ¿Puedes olvidarte de ser hokage? ¿Por qué? Soy el más perrón aquí. Lo siento, pero... Ya te puedes olvidar de ser maestro hokage. Porque yo soy... El capítulo de los perros. El que manda aquí ahora. No, me gusta más el latín. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Gunter! ¿Qué volviste, reggaetonero? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? Te ganaste una rociadita. Mal, mal. ¿Qué pasó? 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 Estaba dando un volteo y... ¡Gunter! ¿Has cogido mis cosas? Muy mal. Ya sabes lo que te has ganado. Te he vuelto reggaetonero todavía. Mal, mal. Una flama que ilumina la noche. Una flama que se traga a la oscuridad. ¡Soy Moltres del Guasolote Macías! Una llama que ilumina la noche. Una llama que acaba con la oscuridad. ¡Soy la llama Moltres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Or dime cuál es el poder de prever de Kakaroto! Kakaroto. Es de más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas unidades de combate se eleva a su fuerza ahora? Está muy por encima de las 8000. Eso es imposible. Tu aparato no funciona. ¿Qué pasa? No, mi manita se está estirando sola. Olvídalo, actúas muy mal. Pero, ¿qué pasa? No, mi brazo se está estendiendo por su cuenta. Pero qué mal actor eres, Piccolo. 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 No, 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 no. ¡Las patas se dio ondas de encima! ¡Malditos simios asquerosos! Está bajo mi protección. Ya no, señora. Ahora está bajo la custodia del Ministerio de Ciencia. ¡Quita tus sucias patas de encima, mon asqueroso! ¡Hola, Ed, amigos! ¿Cuándo sale el otro crucero? ¡Mi cariño, mi persona es un sexo! Eso no lo he visto. Se quiere. ¡Hola, Ed! ¿Qué tal? ¿Cuándo sale el próximo crucero? ¡Mi cuerpo está pidiendo sol y sudor! Bueno, la verdad no había visto este video. Yo sí dije, me esperaba como una sorpresa así, bien chévere. Me gusta muchísimo, bueno, el anime. Ustedes van a decir, a esta chica le gusta de todo. Y sí, me gusta de todo, me gusta ver de todo. También me gusta el anime, pues digamos que me gusta lo que es... Bueno, me he visto lo que es Goku, me he visto lo que es Naruto. Bueno, también estaba mirando Boruto, pero pues ya lo dejé de ver porque... Ah, estaba muy... O sea, todavía no estaba en doblaje, sino todavía estaba por eso en chino y eso. Entonces, como que, ay, me va a parecer ver subtítulos y eso. Bueno, Juan Piz, también vi lo que fue Oliver y obviamente pues algunos de los muñequitos que aparecieron ahí. Pues los Inzo, los Inzo, que son los más reconocidos. Eso sí creo que me los he visto completos. Entonces, me gusta todo ese tipo de muñequitos, de caricaturas, me gusta bastante. Me dio muchas risas en ese de Gondor, Gondor creo que se llama, cuando le dice... Te hiciste requetanera, algo así. Me dio muchas risas, la verdad. Eso estuvo muy épico, estuvo súper chévere. Digamos que para mí, pues a mí me gusta mucho, la verdad, el doblaje o algo así en latino, la verdad. He visto de pronto algunos, como de pronto Naruto Shippuden en algunos que estaban en doblaje en español, pero pues ya. Pero por lo general a mí me gusta en latino. Entonces se escucha más, como chévere, no sé. La otra se escucha como diferente, por eso esa comparación, pues obviamente, pues para mí, el latino. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les espero en mi próximo video. Dejar en sus comentarios a que de pronto otros videitos les gustaría que esté reaccionando o algo así de doblajes. Entonces, nada. Les espero en mi próximo video. Les envío mil y mil bendiciones. Por si me quieren seguir en mis redes sociales, mi Instagram, Jocelyn98. Mi Facebook, Jocelyn Alexandra Cuestas. Bendiciones. Bye, bye.